hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a terminar un poco cerrar el círculo sobre terraform para que veáis cómo podemos automatizar nuestro pipeline usando un terraform y creando nuestra infraestructura al vuelo para lo que os comentaba en vídeos anteriores de poder a lo mejor levantar una infraestructura para poder pasar unos test y luego hacer un destruirla o lo que queramos o simplemente porque dentro de la creación de un nuevo entorno implica pues eso crear la infraestructura del entorno y lo queremos hacer de forma automatizada imaginación al poder vale para ello lo que vamos a hacer es como siempre desde cero para que veáis paso a paso es vamos a crear un nuevo proyecto en azure devops vale vamos a crear aquí nuevo proyecto y lo vamos a llamar terraform pipelines demo va a ser pues privado y lo vamos a crear primero lo creamos que va a ser lo siguiente que vamos a hacer aquí ya tendríamos nuestro terraform pipeline demo que es lo primero que tengo que hacer pues ya sea en un repositorio de kit en un repositorio de azure devops en un repositorio de terraform cloud donde queramos tenemos que colgar nuestro nuestra template yo lo voy a hacer aquí mismo vale entonces aquí en repos vemos que que en el momento tenemos un repos que tenemos que inicializar o lo que queramos pero es tan fácil como dándole aquí a la última opción de inicializar con un ritmo y tignor pues le damos aquí para que se nos cree con un archivo le damos a inicializar así no tenemos que clonar lo ni nada por el estilo perfecto ahora que vamos a hacer vamos a crear aquí una nueva carpeta vale donde era vamos a llamar por ejemplo templates y aquí vamos a crear nuestro main punto tf como vimos en el vídeo anterior tf es de terraform en la extensión de terraform vale ya teníamos nuestro archivo a lo que voy a hacer es cogiendo que tengo aquí el código lagar la misma template que usamos en el vídeo anterior de terraform como podéis ver es la misma vale la misma recordad que si queréis hacerlo mejor pues podéis crear un archivo de variables que se llama variables tf donde le pondréis en ver de los nombres aquí a capón pues le podéis poner en el variable los nombres que quieras y así podemos reutilizar este template con diferentes entornos yo lo digo para que lo tengáis en cuenta le damos aquí a commit para comitear estos cambios y ya tendríamos en nuestro repositorio de terraform pipelines demo una carpeta templates con nuestro main tf que es el que vamos a usar para desplegar la infraestructura recordad que esta infraestructura lo que va a hacer es crear un grupo de recursos crear un app service plan y crear un app service en base a este service plan vale pues para recordar por si no visteis el vídeo anterior y os estáis viniendo directamente a este muy bien que más ya tendríamos el repositorio con la template pues ahora ya nos iríamos a nuestro pipelines y le damos a crear una nueva piel como podéis ver no hay nada porque el proyecto lo acabo de crear le damos aquí en new pipeline y le vamos a dar al use classic editor vale porque si no tenemos que usar jamel y todo esto ahora seleccionaríamos donde tenemos el el código de nuestro repositorio en nuestro caso es en azure repos kit si lo tuvieras en github puedes seleccionar el github pondréis vuestro repo o lo que quisierais pero bueno yo lo tengo aquí con lo que le damos a continuo y aquí como podemos ver hay un botón de tareas pues tipo pues para un proyector de punto net de android azure de docker de netcore vale pero en principio nosotros no vamos a usar un proyecto de nada vamos a desplegar infraestructura en azure con lo que lo que vamos a hacer es hacer un entillo vale un entillo significa que vamos a crear un proyecto desde cero y que vamos a hacer pues lo que tenemos que hacer es crear un que meter nuestras plantillas de terraform crear un artefacto para que luego la release en la cual sí que hay plugins de terraform pueda coger esa plantilla y aplicarla vale entonces lo que vamos a hacer de momento es vamos a darle aquí al más para crear una nueva tarea y vamos a poner aquí copy porque porque lo que vamos a hacer es copy files que repito vamos a copiar las files la template de nuestro repositorio al al repositorio de artefactos entonces le damos aquí a ad y luego que vamos a hacer con esto lo vamos a publicar en un artefacto vale con lo que vamos a poner aquí publish y vamos a seleccionar el publish build artifacts vale para que no lo publique en la vida ahora bien dice aquí que necesita más atención vale aquí tendríamos que poner el source folder y el target folder el target folder este donde va a coger luego los archivos en nuestro artefacto donde va a ser donde lo deje el public artefact vale con lo que si copiamos esto y lo ponemos en el target folder vale pues ya está lo va a dejar en el artefact este y indirecto hasta aquí bien que va a copiar todos los contents vale esto estaría bien tal y como lo tenemos montado porque sólo tenemos esa template pero imaginemos que la plantilla de infraestructura está puesto en un proyecto de netcore donde tiene una carpeta donde tiene archivos tf pero puede tener más cosas por lo que sea con lo que le podemos poner aquí un punto tf perdón tf de terraform para que sólo nos copie de la carpeta las extensiones tf y por último vamos a decirle dónde está la carpeta con nuestras templates con lo que si le damos a los tres puntitos le decimos está en templates vale pues ya está no al archivo sino a la carpeta y no veis ya nos pone la carpeta templates pues con esto ya tendríamos que va a copiar las templates en el en el este este in directorios en el artefact y después lo va a publicar vale lo va a publicar con que con lo que haya en este paz pues nada hasta aquí bien entonces le damos a save and q esto nada le damos a save and run y esto lo que va a hacer es lanzar una piel vale está vil pues eso se va a lanzar vamos a esperar para ver qué se hace bien mientras que se lanza está vil vamos a recordar que este es mi site de azure donde se va a desplegar él pues eso la infraestructura si veis la template sabéis que se nos va a crear un grupo de recursos que se llama terra font guión rg que no está aquí ahora mismo vale para que veamos que cuando quedemos la demo no lo ha creado sin trampa ni cartón vale entonces ahora mismo no existe en mi suscripción de azure lo que se va a crear muy bien aquí ya se ha creado vemos que aquí ha creado un artefact esto es importante para ver que ha ido bien sigamos aquí vemos que ha copiado en mi artefax el mente perfecto ahora que hacemos con el artefacto que ha creado está vil vamos a crear una release ya sabéis dándole aquí al cohete y así nos evitamos el paso de tener que configurarlo a mano vale entonces aquí estaríamos en la release que ya va a ser la que se encargue de desplegar el la infraestructura entonces le damos como no quiere como no hay ninguna template predefinida con nada de terra font por le damos a 20 job vale pues esto lo cerramos y aquí vamos a configurar los states veis que es una template totalmente vacía con lo que ahora lo que vamos a hacer es crear nuevas tareas pues le damos aquí a task y aquí en el ser vamos a buscar terra font yo ya tengo un plugin instalado pero como podéis ver hay muchos vale este fue el que más valoraciones positivas tenía pues fue el que el que seleccione ya sabéis pues como este le dais aquí le dais a get it free si no tuvierais pues le le dais aquí y se te abre una pantalla donde confirma la instalación y se te instala y luego vuelves a la organización y ya está entonces bueno ya tengo este instalado le damos a add con lo que vamos a configurar el plugin aquí sería el terra font el paz que va a tener el la template de terra font en nuestro nuestro drop que ha creado como podéis ver ha creado aquí y ha creado una carpeta drop con el mente efe pues esta es la carpeta que nos pide donde esté nuestra template pues está luego el terra font arguments que es el comando que va a ejecutar terra font o sea lo que veíamos en el vídeo anterior que era terra font espacio init pues aquí simplemente nos pide el comando init vale aquí le vamos a decir que insta el terra font y que use el service principal en point en el cual aquí tenéis que tener configurado un endpoint si no tenéis permisos pedidlo vuestro administrador que os cree un endpoint para el service principal porque yo aquí tengo ya uno configurado vale para poder aquí no veis me sale aquí esto van pues aquí le damos permisos para que pueda usar el service principal ya digo esto es para que pueda conectarse con mi suscripción de azure si no no podría conectarse ni hacer nada esto que va a hacer coger la última vez de terra font actualmente creo que es la 0 12 pero si cuando estoy viendo este vídeo de la 0 15 o la 0 20 o la que sea pues se bajará la última vale y aquí ya digo ya veis ya ya ha cogido el scope de mí de mi suscripción de azure vale hasta aquí ya hemos hecho el terra font y need pues vamos a llegar aquí vamos a clonar task y vamos a irnos a la segunda porque realmente hay que tocar poco más después del init que había que hacer el plan vale había que hacer el plan la template está en el mismo sitio ahora el argument que queremos hacer es plan y esto esto lo dejamos igual porque necesita conectarse con la suscripción que instale terra font pues todo igual lo dejamos y por último hacemos el clon task del último que después del plan que hacíamos pues hacíamos un apli con la templi con la template en el mismo sitio y aquí recordar apli y para que no nos pregunte y que lo automáticamente recordar que había que poner auto a proof así lo cree lo crearía y el resto igual vale con lo que ya tendríamos el comando in it el plan y el apple con lo que ahora le damos a save y vamos a ir a pills vamos a encolar otra bill porque habéis visto que al al crear la bill le dado a release y entonces directamente se me ha configurado para que cuando termine la bill correctamente se lance la release vale se lanza un trigger y se lanza esa release vale con lo que aquí tenemos la consola esto lo lo hace rápido vale ya ha terminado perfecto nos ha creado un artefact y ahora si nos vamos a la release tarda un poquito pero no os preocupéis que ahora enseguida aparece aquí está vale ya está aquí la release si si pinchamos en la release vemos que está encolada recordar también veis que va a hacer tres tareas recordar aquí seleccionar el hostet agent veis que tengo aquí el agent de especificación es una un hostet de y en no es un agente mío vale con lo que no hay que instalar nada raro ni tener un agente privado ni una máquina de agente después para que te pueda hacer esto porque lo hace perfectamente en mi caso he cogido un windows 2016 con visual studio 1017 instalado para que os quede claro y que no vale volvemos a la release y vemos vamos a ir al log para que veamos ha inicializado el job se ha bajado el artefact vale después ha hecho un init como podéis ver aquí tenemos todo el log mal ha hecho un init y se ha descargado el azure rm porque ha visto que era lo que los comandos que yo usaba eran de azure etc etc y ha terminado el init ahora está haciendo un plan vale como podéis ver aquí en la consola podemos ver en todo momento que está haciendo ya ha terminado el plan vale con lo que vemos aquí todo lo que haría con el plan vale y el plan es que va a añadir tres para cambiar cero iba a destruir cero perfecto lo que queremos y por último está haciendo un apple una pli en la cual ya sabemos que va a planear ya planea hacer tres cambios porque ha visto que no existe nada mi suscripción de azure con con todo eso vamos a ver voy a incluso a refrescar ahora supongo que no lo habrá hecho todavía mía vale no ha llegado al iphone veis que no existe nada aquí en este momento a escasos segundos de que él ya se ponga como podéis ver a crear mi infraestructura imaginaos todas las ventajas que tiene esto pues para para eso para automatización de infraestructuras como código pues para tenerlo en tus en tu repositorio que todo el mundo pueda crear esto imaginaos encima esto pues estamos creando un despliegue imaginaos una máquina de docker y cosas similares vale entonces aquí ya ha dicho que lo ha hecho todo vale entonces está y pone ya está ahora qué pasa que si nos vamos a que al resort group y refrescamos tachan lo que hace segundo no existía que era recordar aquí debajo de terraform si entramos aquí ya ha creado el grupo de recursos ha creado el devops service plan que es el que contiene este aprende devops terraform si vamos aquí como hicimos en el vídeo anterior porque la plantilla es la misma vemos que es un escudo el escudo es un free o sea gratuito y que si vamos a la configuración van a existir dos keys que era la que tenía configuradas en la infraestructura ejemplo 1 y ejemplo 2 pues nada más podríamos tener incluso una release o otra pil que lo que haga es destruir de la infraestructura se haría igual te crean los pasos te creas la 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 release vale que el único paso que tendrías que seleccionar es el destroy en los parámetros poner destroy y ya estaría vale se coge lo mismo la la template o es una build donde igual el paso de la piel sería el mismo nada más que esa pil desencadenará otro release que sea la de destroy vale por si queremos controlar la creación y la destrucción de la infraestructura en pasos diferentes pues nada más espero que el vídeo os haya resultado interesante con esto cierro un poquito el círculo de de terraform porque hemos visto lo que es hemos visto un ejemplo pues como como poder ejecutarlo desde la consola y por último como poder hacerlo introduciéndolo en un pipeline de azure devops es posible que a lo mejor haga un cuarto vídeo con algo más complejo vale donde veamos más en detalle pues crear una template con sus variables con una infraestructura compleja relacionada podríamos ver las los gráficos crea de dependencias y bueno y todo ello pues igualmente metiéndolo en un en un pipeline de azure devops si os interesa esto que os estoy contando por favor decírmelo en la caja de comentarios es la forma que yo tengo de de saber lo que lo que os interesa igual este tema nos interesa dice para ya con esto tengo suficiente o pues si mira nos interesa muchísimo por favor hace un vídeo un poco más avanzado con un con un ejemplo currado pues ahora sí que sí venga nos vemos en el siguiente vídeo antes recordar si no estáis suscritos suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo darle a dislike por supuesto si no os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego